Noticias de la Kings League Es la oferta que hemos hecho. Lo que pasa es que me han dicho, pero hemos ofrecido millones también. Persita, presidente del equipo Troncos, confirmó durante su último directo que han presentado una oferta de intercambio a Gijantes. La propuesta implica ofrecer al destacado jugador Marc Pelas a cambio del talentoso Carlos Contreras, una jugada que ha dejado a la comunidad de la Kings League expectante. Se ve que Romero no se enteró esa oferta porque dijo que era invento. No, la oferta no es un invento. Lo que Romero dijo en un directo, según vi yo, y yo lo que he hablado con mi staff es que no están hablando con Romero, están hablando con la persona encargada de su equipo. Y ya está, no hay más. La oferta, que ha generado especulaciones y discusiones entre los fanáticos de la liga, marca un movimiento estratégico por parte de Troncos para reforzar su plantilla. Marc Pelas, conocido por su habilidad y destreza en el campo, es un activo valioso que podría aportar significativamente a cualquier equipo que lo tenga en sus filas. Me refiero, al igual que yo me he enterado ahora, bueno, me he enterado ahora, esta tarde he visto el tuit y digo, digo, hostia, ¿y esta filtración? En verdad, he visto el tuit y digo, ¿y esta filtración? Y entonces he preguntado al equipo, al staff, y me han dicho, sí, sí, que bueno, pues esto, es lo nuestro. Hasta el momento, no se ha revelado si Gijantes está considerando seriamente la propuesta de Troncos o si hay negociaciones en curso. La incertidumbre ha mantenido a los seguidores de ambas escuadras a la expectativa, ansiosos por descubrir el desenlace de esta oferta bomba en el emocionante mercado de la Kings League. ¿Sabes? Lo nuestro me refiero, sí, sí, bueno, lo nuestro me refiero, es la oferta que hemos hecho. Lo que pasa es que me han dicho, pero hemos ofrecido millones también, entonces, bueno, pues ya está, que no... ¿Qué opinas? ¿Crees que habrá intercambio? Abrimos debate, dejen sus comentarios.